¿Has sido traicionado por alguien en quien menos lo esperabas? Observa lo que el rey David dice sobre su compañero que lo ha traicionado. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad con quien convivía en la casa de Dios. Su boca es blanda como la manteca, pero sus pensamientos son belicosos. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero no son sino espadas desvainadas. David hablaba de su compañero y amigo con quien convivía, quien lo delató ante el rey Saúl, diciéndole dónde se encontraba. Debemos recordar que no podemos confiar plenamente en el hombre, ya que no todos los que nos eloquian son nuestros amigos. La historia de cómo aquellos que inicialmente alababan clamando ¡Hosana! a Jesús, luego clamaron ¡Crucifíquenlo! Este es un claro recordatorio de esto. Es por eso que su palabra nos advierte. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Comprender este concepto nos ayudaría a evitar muchas decepciones y a ser más exigentes a la hora de elegir a quién confiar nuestros secretos. Recuerda que esta es Palabra de Dios.